Hola, mi nombre es Jocelyn García y yo soy una promotora de salud con Familias en Acción. El día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia de tener apoyo entre la gente que nos rodea, lo que llamamos comunidad. La comunidad y la familia son sumamente importantes ya que tenemos un fuerte apego con recibir amor, recibir afecto, bailar, comer, reír, celebrar y aprender. Lo bonito que es compartir entre humanos. La pandemia ha cambiado un poquito la manera en que socializamos, pero eso no nos quita la conexión entre el uno al otro. Ahora más que nunca es importante conectar con nuestros vecinos, compartir comida, compartir recursos que nos han ayudado, echarle una llamadita a nuestros papás. Nuestros lazos siguen aún más fuertes porque nos queremos y nos apoyamos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias. Y darnos cuenta que la comunidad no se acaba. También podemos involucrarnos en clases como las que ofrece Familias en Acción, como las clases de nutrición, las clases de ejercicio, las clases del cambio climático. Así que echen una llamadita a una amiga, a una comadre, a un familiar y vean cómo ustedes pueden ser parte de nuestra familia. Cuídense.